Vamos con los detalles, la policía detuvo a 15 integrantes de una banda dedicada al tráfico de drogas, tras varios operativos ejecutados en Guayas, Manaví y Esmeraldas. Esta organización, conformada por ecuatorianos y colombianos, utilizaba un muelle clandestino en el cantón Durán, donde presuntamente salían las lanchas para contaminar los buques con el alcaloide. Se trató de un operativo binacional coordinado por las autoridades ecuatorianas y colombianas. Cerca de 30 allanamientos se ejecutaron en diferentes ciudades de las provincias de Esmeraldas, Manaví y Guayas. Según la policía y fiscalía, hay 15 detenidos quienes serían parte de una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas y armas. En esta operación también se decomisaron 200 kilos del alcaloide, teléfonos satelitales, motores fuera de borda y otros indicios. Durán fue una de las ciudades donde se ejecutó este control. Allí, los agentes encontraron un muelle clandestino que tenía como fachada una bodega, donde al parecer salían las lanchas para contaminar los buques que se dirigían hacia Centroamérica y Estados Unidos. En las próximas horas, la policía dará más detalles de esta operación. Jorge Celite, Lerama Noticias.